Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestro amor? Si Tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. Muy buenas tardes, Andrea. Rafa, hola. Ay, Rafa, aquí muy contenta, feliz otra vez de estar con nuestros oyentes y con nuestros seguidores de Facebook.com, En la Iglesia y del canal de YouTube, que cada día tiene más y más seguidores y más oyentes. Sí, sí. Es una muy buena noticia para los que queremos evangelizar, ¿cierto, Rafa? Así es, es Radio, perdón, En la Iglesia, Radio María. Qué bien. Ese es el canal de YouTube y vamos avanzando de a poquito, Andrea, pero avanzando. Ahora, lo que sí quiero es dar gracias a nuestros seguidores en Facebook porque superamos 17.000, Andrea, ya. Increíble, qué buena noticia. Vamos de a poquito creciendo. Qué buena. Bueno, ¿y quién es nuestro invitado de hoy, Rafa? Bueno, como lo prometimos en el programa anterior, continúa con nosotros Mauricio Ozaeta. Mauricio, buenas tardes, bienvenido nuevamente a En la Iglesia. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes, Rafael y Andrea. Para mí siempre es un gusto, un gran placer acompañarlos en este espacio en la Iglesia para Radio María Miami. Muy buenas tardes a todos y a todos los que lo siguen y escuchan a ustedes. Gracias, Mauricio, por estar una vez más con nosotros. Quedaron muchos temas por, mucha tela por cortar desde el programa pasado. Así que en este programa esperemos que resolver algunas dudas, resolver algunas preguntas para que tú nos ilumines un poco más en estos tiempos. ¿Qué tal si empezamos con la oración? A ver. Mauricio, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Dios, santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos en este programa para transmitir siempre la verdad, el Evangelio inalterado, esperanza para nuestros hermanos en preparación para todo lo que se viene. Sé tú quien mueva nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para que el mensaje sea de Dios y no nuestro. Amén. 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 Muy bien, Mauricio. Mauricio, en el programa anterior nos habías contado que tu conversión se dio de una manera radical y que además el Señor te había encomendado tres misiones y nos comprometimos a que vamos a hacer un programa para que nos expliques y desarrolles cada una de esas misiones. ¿Por qué no haces un resumen de esas misiones y entonces entramos en la primera? Así es. Entonces, la primera misión es anunciar la proximidad de la parucía, es decir, del retorno de Jesucristo al mundo en gloria y majestad, lo que se llama su segunda venida. La segunda misión es anunciar la llegada del reino de Dios a la tierra, que es ese que pedimos a diario cuando rezamos el Padre Nuestro y que está anunciado en tantos, tantos lugares de la Biblia. También está anunciado en el Catecismo y cuántos santos nos ilustraron, nos ayudaron a comprender el misterio del reino de Dios en la tierra. Y la tercera misión es la difusión de la devoción de la preciosísima sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Me he concentrado sobre todo en esta porque, si bien es muy importante también la consagración al Inmaculado Corazón de María, pues muchos la conocen. De hecho, la consagración al Inmaculado Corazón de María viene desde Fátima, ¿no? Pedida por Dios desde 1917. En cambio, la devoción de la preciosísima sangre fue da en Nigeria a partir del año 1995, es más reciente, es menos conocida y no menos importante que la consagración al Inmaculado Corazón de María. Entonces, yo me he hecho apóstol de la preciosísima sangre para darla a conocer en este momento que es cuando se requiere, porque Jesús no la dio ahora, porque sabía que la necesitábamos justamente como preparación para la gran tribulación. Esas son las tres misiones en resumen. Muy bien, entonces vamos a desarrollar hoy día la primera, que es la parucía, la segunda venida de Nuestro Señor, como Él lo anunció. Durante muchos años y por gran influencia de los hermanos protestantes, por la interpretación que ellos dan del libro de la Revelación o del libro del Apocalipsis, por muchas décadas y casi yo diría que algunos siglos, muchos de estos hermanos protestantes se han atrevido a vaticinar, a anunciar que en diferentes épocas y en diferentes fechas se iba a dar eso que está anunciado, el fin de los tiempos. Yo recuerdo claramente, por ejemplo, el furor que armaron muchísimos protestantes, pastores, haciéndose llamar profetas y decían que en el año 2000 era el final. Y recuerdo la respuesta esperanzadora y aleccionadora de San Juan Pablo II y nos decía el Señor Jesús es el Señor de la historia y nadie sabe cuándo será. Nosotros debemos confiar en la palabra del Señor y en las enseñanzas de la iglesia. Entonces, háblanos de este anuncio y de esta misión que te ha dado el Señor, que es dejarnos saber y comunicar esa segunda venida del Señor. ¿En qué te basas, Mauricio, para decir que esto está ya andando? Efectivamente, Jesús dice en el Evangelio que nadie sabe el día ni la hora. Entonces, no podemos saberlo. Y si algún día llega un profeta diciendo que sabe la fecha en la que viene Jesús, pues no hay que escucharle porque es un falso profeta. Ahora, que no sepamos el día y la hora no significa que no podemos conocer nada sobre su segunda venida. De hecho, cuando Jesús le da el discurso que llamamos escatológico, en el cual anuncia las cosas que anteceden a su segunda venida, como los discípulos están un poco asustados escuchando tantas cosas difíciles, le preguntan, le hacen dos preguntas en una y le dicen, Señor, ¿cuándo sucederá eso y qué señal nos das de que regresas? Hace dos preguntas, ¿cuándo y qué señal? Y él da una respuesta, porque él podría haber dicho, no les quiero contestar, no les voy a contestar, no les compete saberlo. Él podría negarse a responder, pero no lo hace. Él da una respuesta, pero la da en clave. La da de tal manera de que uno tenga que esforzarse para conocerla. Además, que Jesús le gustaba mucho hablar en parábolas para confundir a los sabios, ¿no? Y solamente la pudieran comprender los humildes y los que se esfuercen. ¿Qué responde? Él dice de la higuera, aprended esta semejanza. Cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahí termina, creo que es la parábola más corta de Jesús. Tiene 12 o 13 palabras, según la Biblia, en la cual la busquemos, según la traducción. Y después añade una frase final, dice, en verdad os digo, no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. Entonces, esa pequeña parábola de 13 palabras me tuvo estudiando como 13 años, ¿no? O sea, imagínense todo lo que se puede sacar de ahí. Hay que respetarlo muy corto, porque hay muy poco tiempo en la radio. La parábola nos está hablando de una higuera que se le ponen tiernas las ramas y que brotan las hojas. La higuera en la Biblia representa a Israel. Hay muchas, muchas citas bíblicas donde se demuestra que cuando Dios habla de la higuera está hablando de su pueblo, Israel. ¿Qué significa que la higuera, que es Israel, se le pongan tiernas las ramas y broten las hojas? Recordemos que después del año 70, el pueblo se quedó sin país, ¿no? Cuando Tito lleva a cabo la destrucción de Jerusalén y del segundo templo, el templo de Sorobabel, viene lo que se conoce la última diáspora y se quedaron casi 19 siglos sin nación. Entonces, prácticamente la higuera es como si hubiera desaparecido o se hubieran quedado sin higuera o con una higuera seca. ¿Qué es lo que está vaticinando Jesús? ¿Qué es lo que está profetizando cuando dice que a la higuera se le van a poner tiernas las ramas y después brotan las hojas? Eso fue gracias a la Primera Guerra Mundial, porque recordemos que Palestina perteneció por muchos siglos al Imperio Otomano. Nunca se hubiera podido recrear el Estado de Israel dentro de un imperio. Eso no tendría sentido. Gracias a la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Otomano, quedándose, digamos, desintegrado el Imperio y quedando como libre esa región de Palestina. Pero además, un año antes de acabar la guerra, se da la famosa Declaración de Balfour, con la cual el gobierno británico le da una especie de permiso, de visto bueno al pueblo judío para retornar a Palestina. No para más nada, es decir, no para fundar un país, ni nada por el estilo, pero es como que tienen nuestro consentimiento de que el judío que quiere regresar, regrese a su tierra. Eso, lo que acabo de explicar, significa que las ramas se pusieron tiernas. ¿Qué significa que las ramas broten? El primer brote se dio el 14 de mayo de 1948, día en el que se creó el Estado de Israel en un solo día, como lo había predicho Isaías 66.8. ¿Quién oyó tal cosa? ¿Quién vio cosas semejantes? ¿Es dado a luz un país en un solo día? Pues eso ocurrió el día que David Ben-Urión hace la declaración de la independencia o de la creación del Estado de Israel, repito, de casi 19 siglos después de no haber tenido nación o país. Cuando eso ocurre, Jerusalén todavía no estaba dentro de ese pequeño Estado de Israel. Jerusalén todavía estaba del lado musulmán, del lado enemigo, por así decirlo. Bueno, en 1967, en junio se da la famosa guerra de los seis días. Cuatro naciones árabes se van a un mismo tiempo a la guerra contra Israel y en solo seis días, cosa que sin la mano de Dios no tendría sentido, no hay explicación. Ellos vencieron a las cuatro naciones. Impresionante. En el tercer día de la guerra, exactamente el 7 de junio de 1967, cuando lanzan los paracaidistas sobre Jerusalén, entablan una batalla que duró varias horas y finalmente toman Jerusalén y la recuperan. Miren qué interesante. Ellos no fueron a la guerra para recuperar Jerusalén. Fue al revés. Fueron cuatro naciones árabes que los agarraron de sorpresa, le hicieron la guerra, los derrotan y recuperan Jerusalén, cumpliéndose el segundo brote de la higuera, que estaba profetizado en el libro de Daniel en el capítulo 8, con lo que se llama la batalla del carnero y el macho carabrío, que eran Alejandro Magno y Darío III Codomano. Y a partir de ese cuentan 2.300 mañanas y tardes, que son, no lo voy a explicar, pero en resumen, 2.300 años solares hasta exactamente 1967. Entonces, en resumen, esas ramas que se ponen tiernas y esos brotes indican que llegó el cumplimiento de lo que profetizó Jesús en respuesta a sus discípulos que le preguntan cuándo regresas y qué señal nos da. La señal es la higuera, que sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas. Y después termina Jesús diciendo, os aseguro que no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. Ahí sale nuestra ayuda al Salmo 90, que definió una generación como 70 a 80 años. Entonces, si contamos 70 a 80 años desde el primer brote, que fue en 1948, nos da que todo lo que está como discurso escatológico de Jesús, tiene su cumplimiento entre 2018 y 2028. Es decir, que la gran tribulación que dura siete años y la parucía tienen que ocurrir en la década 2018-2028. Con lo cual yo solamente estoy diciendo que el año tope de la parucía es el 2028. Yo no estoy dando el día ni la fecha, que no lo saben, ni los ángeles de Dios. Mauricio, de acuerdo a lo que tú nos dices, que la parábola de la higuera significa y está hecho, está cumplida con esta independencia de Israel que nos dices que pasa en 1948. Es decir, que estamos caminando estos últimos tiempos. Pero esa parucía es únicamente la primera parte de esos últimos tiempos. ¿Entiendo bien o estoy mal? La parucía indica el momento en el cual llega el reinado de Dios sobre el mundo. Eso está en Apocalipsis 11-15, cuando dice y sonó la séptima trompeta, o el séptimo agente, tocó la última trompeta, la séptima, y anuncia que llega el reino de Dios sobre la tierra. Esto no lo voy a explicar ahora porque eso es lo que vamos a desarrollar en el siguiente programa, que es el programa donde va a explicar lo que es el reino de Dios sobre la tierra, el milenio, el reino de Cristo en la tierra. Pero para responder tu pregunta, la parucía es el momento en el cual llega el reino a la tierra, pero también es el momento en el cual se da la resurrección de los justos, que es lo que está en Ezequiel 37. Recordemos que en Ezequiel 37, Dios le da a Ezequiel una visión donde ve cantidad de huesos secos, huesos casi hechos polvo, y le dice, profetiza a Ezequiel sobre esos huesos. Y cuando él está profetizando, ve en su visión a futuro, cómo comienzan a salirle a los huesos carne, piel, tendones, músculo, y después Dios sopla a su espíritu sobre esos huesos secos, perdón, sobre esos cuerpos resucitados, y se levanta un gran ejército de personas. Es el día de la resurrección de los justos. Recordemos que muy claramente la iglesia establece que son dos resurrecciones. Eso está, por ejemplo, en la Dida G, en la Dida Y, se explica que son dos resurrecciones, como también está en el libro del Apocalipsis. Quiere decir que la primera resurrección es en la parucía, con la segunda venida de Cristo. Y la segunda resurrección, que es la de los condenados, es al terminar el milenio, cuando resucitan los que están en el infierno, se unen a su cuerpo para el juicio final, y son nuevamente arrojados al infierno, pero en cuerpo y alma. Lo que le estoy diciendo es doctrina católica, es decir, no estoy diciendo nada raro, y de hecho se sabía antes de que existiera el catecismo, porque, repito, en la Dida G, que es el primer catecismo, por así decir, aunque no es un catecismo, recoge la primera enseñanza de los doce apóstoles, ya explicaba claramente que no es una resurrección, sino que son dos, la de los justos antes del milenio, y la de los condenados después del milenio. Entonces, con la parucía se da el arrebatamiento, que es la transformación de los que siguen vivos sobre la tierra, y se santificaron. Se da la resurrección de los santos, y Jesús, que viene al mundo a ser cielo nuevo y tierra nueva, como aparece en el libro del Apocalipsis, o sea, viene a renovar la faz de la tierra, a ser un mundo nuevo. María, en el libro azul del padre Gobi, lo llama nuevo paraíso terrenal, o paraíso terrenal restaurado. Ella nos explica que va a ser un mundo como el que teníamos antes del pecado original, es decir, un mundo perfecto, donde los animales estaban todos sometidos al hombre, donde la naturaleza no estaba en contra del hombre, sino a favor, ¿no? Recordemos que antes de que Dios dijera, maldita, dan la tierra por tu causa, la tierra era próspera con muy poco trabajo, y a partir del pecado original, hay que trabajar muy duro la tierra para que produzca poco. Entonces, todo eso, lo explica María en el libro azul del padre Gobi, se va a restaurar, y eso está también en Isaías 2, Isaías 11, Isaías 60, 65 y 66. Entonces, con la parucía llega todo eso, todo eso llega en el momento de la parucía, incluido la resurrección de los justos, y la transformación de los cuerpos el día del arrebatamiento final. Es decir, en estos años, antes de ese momento de la parucía que todos sabemos que va a llegar, por supuesto, va a llegar, durante estos años anteriores, que tú pones una fecha límite del 2028, durante esos años anteriores, ¿qué podemos hacer nosotros para que en ese momento de la resurrección de los justos, pero también vamos a ver personas vivas? Entonces, ¿qué podemos hacernos, o qué debemos esperar durante estos años, antes de ese momento de la parucía? Hay un libro que yo recomiendo mucho, que se llama Iglesia Patrística y Parucía, del padre español Florentino Alcañiz, donde recoge la enseñanza de la Iglesia Católica de los primeros cinco siglos, es decir, todos los santos padres y los padres apostólicos, lo que nos enseñaron sobre exactamente lo que tú acabas de preguntar. Y el resumen es así, todos los que hayan muerto en Cristo, los santos, resucitan y heredan el reino, pero ellos no se reproducen, porque como lo dice Lucas capítulo 20, serán hijos de la resurrección, no se casan, no toman mujer, no toman marido y no procrean. En cambio, los que son arrebatados ese día porque llegaron vivos hasta el final de la gran tribulación, sus cuerpos son transformados, eso aparece en dos epístolas de San Pablo, en Tesalonicenses y en Corintios, y una vez transformados heredan la tierra, pero sí se casan, se reproducen y repueblan la flas de la tierra. Entonces, para heredar el reino, no hace falta necesariamente llegar vivo hasta el final, pues si llegas vivo hasta el final y eres santo, cumple los mandamientos, amas a Dios, pues lo vas a heredar sin haber pasado por la muerte, es decir, después de la transformación de tu cuerpo que se da en el día del arrebatamiento. Pero si durante la gran tribulación das la vida por Cristo, es decir, mueres mártir, mueres defendiendo el evangelio y la verdad y la vida, pues ese día resucitas, como lo dice claramente Ezequiel 37, y como está en el libro de la Apocalipsis, ese día resucitas y heredas el reino con lo que Jesús llama los hijos de la resurrección, en Lucas 20, es decir, todos los que murieron santos durante seis mil años de historia humana, resucitan y heredan el reino con la parucía. Mauricio, tengo una pregunta de un oyente, y él quiere saber qué ocurre con los que están en el purgatorio o con quienes han muerto no en gracia de Dios. Muy buena pregunta. Entonces, las personas que están en el purgatorio y ya terminaron de pagar su condena o su purificación, llamémosle la mejor, antes de la parucía, pues ya estando en el cielo van a resucitar con todos los santos. Ahora, los que todavía tengan deuda pendiente, una vez que Jesús establece el reino y tengan deuda pendiente, tienen que continuar estando en el purgatorio por más tiempo. ¿Cuánto? El que a cada uno le corresponda según la pena que tiene que pagar. Esa pregunta es muy importante, es muy compleja y yo la conozco gracias al libro del padre Alcañice, Iglesia Patrística Parucía, donde se explica recogido de lo que enseñaban los santos padres de la iglesia en los primeros cinco siglos que durante el milenio hay resurrecciones parciales. Es decir, las personas que van pagando su condena durante el milenio, durante el reino, resucitan y lo van heredando. Hay una pregunta muy importante que le hacen a María en Fátima con respecto a dos niñas que habían muerto y eran amigas de Lucía y de Jacinta y de Francisco. Y una tenía, creo que si no recuerdo mal, tenía 18 y la otra tenía 14 o 16. Y le preguntan a María, estas dos amiguitas nuestras están en el cielo y María responde, miren qué importante, la menor sí ya está en el cielo. La segunda tiene que estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que nos quiere decir con eso? Que durante el milenio sí hay gente que está en el purgatorio. O sea, el purgatorio termina como lugar de purificación al final del mundo, que no es ahora con la parucía, sino después del reino de mil años de Cristo. Es decir, si María le dijo a las niñas de Fátima que una persona puede estar hasta el fin del mundo en el purgatorio, significa que ese reino de Cristo en la tierra por mil años, algunas personas se lo van a perder porque todavía están en el purgatorio purificando. Pero la noticia no es mala para ellos porque, digamos, de todas maneras van a crear el reino del Padre y ya están salvados, ¿no? Solo que se pierden un reino muy agradable, ¿no? Se pierden parte de la fiesta. Ahora, los que están en el infierno, los que están condenados, la Iglesia Católica es muy, muy clara. Ellos están en el infierno, nunca van a salir. En el día del juicio universal de vivos y muertos, el juicio final que es al terminar el milenio, la Biblia es muy clara con eso, en el Apocalipsis está muy claro y en la Didagé está muy claro. Ese día resucitan los que están en el infierno para resucitar en el sentido de que se unen a su cuerpo, atienden al juicio final de vivos y muertos a todos los seres humanos, tanto los santos como los condenados y una vez en el juicio final, ellos son nuevamente arrojados al infierno pero en cuerpo y alma. Además, recordemos que estamos hablando de doctrina católica, es decir, lo que estoy hablando son dogmas de fe, ¿no? Es decir, no estoy diciendo nada inventado acá, ¿no? Pero es triste pensar que los que están en el infierno algún día recuperan su cuerpo para ser arrojados nuevamente al infierno en cuerpo y alma. El apocalipsis lo llama la segunda muerte a esto. Si lo ven en el apocalipsis, llama segunda muerte a aquellos que ya están en el infierno, recuperan su cuerpo y son arrojados nuevamente al infierno pero cuerpo y alma juntos y el apocalipsis lo llama segunda muerte. Ok, te estás refiriendo al texto de Mateo 25 que es la única vez cuando el Señor habla, nos habla sobre el juicio final. Vengan benditos de mi Padre a ese texto, ¿verdad? Sí. Ese juicio universal final tendrá lugar después de los mil años del reino de Jesús en su segunda venida. Sí, pero aprovecho que haces la pregunta para hacer una aclaratoria importante. Hay dos juicios. El juicio final, el juicio universal de vivos y muertos es al final del milenio con toda seguridad y se puede demostrar no solo bíblicamente sino leyendo a los que más han aportado de estos temas sobre todo en los primeros cinco siglos de la Iglesia Católica y también los mejores exégetas modernos que los mencionamos en el programa pasado. Ahora, hay otro juicio que se conoce como el juicio de las naciones que es con la parucía. ¿En qué consiste el juicio de las naciones? Lo voy a decir muy brevemente aunque lo habíamos mencionado un poco antes. Como los judíos rechazan la salvación y matan al Mesías, ellos que eran los viñadores naturales, se les quita la viña, así dice Jesús, y se la entrega en arriendo a otro pueblo. Ese pueblo a quien se le entregan en arriendo son los gentiles, es decir, somos nosotros el cristianismo. Con la segunda venida Jesús viene como lo dice en la parábola del viñador viene a pedirle cuenta a los que le entregó la viña en arriendo. Ese venir a pedir cuenta que es con la parucía es también un juicio, pero no es digamos el juicio universal de vivos y muertos. Se le conoce escatológicamente como el juicio de las naciones, es decir, se le va a pedir cuentas a todas las naciones de cuánto ayudaron a anunciar el reino, anunciar el evangelio, cuántos fueron firmes a la palabra o no. ¿Dónde se puede saber con certeza que hay dos juicios? Pues no solamente en la Didagé hay un mensaje muy bueno del libro azul del Padre Gobi y si quieren yo se los comparto después para que lo pongan en los anuncios donde María dice explícitamente que con la segunda venida hay un juicio y que no es el mismo juicio final. Es importantísimo lo que acabo de decir y mucha gente lo confunde. El libro azul del Padre Gobi es una maravilla porque María nos explica cosas que nos costaba entender o que había confusión María lo explica con palabras maternales claras y sencillas o sea con total seguridad en el libro azul del Padre Gobi María explica que con la segunda venida está el juicio de las naciones viene para un juicio pero que no es el mismo dice María que el juicio final debe ser muerto que es al final del milenio es decir al final de lo que llamamos el fin del mundo. Hay una creencia y creo que es el momento de que lo aclaremos para mucha gente al momento de la muerte hay un encuentro con el Señor ¿esto es así? Sí, que ya hay un juicio en ese momento sí, claro o personal sí, el juicio personal así es entonces estaríamos hablando ya de tres juicios sí juicio personal juicio a las naciones y el juicio universal final sí inclusive hay algunos que hablan del aviso como un juicio también o sea es la iluminación de las conciencias pero como Dios te está mostrando el estado de tu alma y el que te la muestra es el único justo juez universal que es Jesucristo también algunos asocian pero no voy a entrar en detalle en eso porque no quiero que se haga una polémica al respecto pero es una especie de juicio también el aviso el gran aviso porque Dios también te está de alguna manera mostrando lo que has hecho bien y lo que has hecho mal durante toda tu vida Mauricio perdóname pero es que esto es mucha información en una sola bueno yo quiero entender hasta el 2028 en cualquier momento viene la parucía que es la primera avenida en donde van a ver esta resurrección de los justos que nos hablas es la primera avenida digamoslo así pero se la llama segunda avenida segunda avenida ok bueno pero digamos primera de los final de los tiempos la segunda avenida de nuestro señor Jesucristo pero tú dices ahí no es el final de los tiempos es decir ahí sigue y hablas de el final del milenio es decir va a haber otro tiempo en el que pasan más eventos durante ese periodo ¿verdad? que bueno que haces la pregunta porque eso hay que declararlo y genera mucha confusión y lo voy a responder con base a la dida G con base a la Biblia principalmente con base al apocalipsis con base al libro azul del padre Gobi y con base al maravilloso libro contra las herejías de San Ireneo de León entonces lo que viene con la parucía se conoce como el final de los últimos tiempos ¿cuándo comienzan los últimos tiempos? bíblicamente los últimos tiempos comienzan con la primera avenida es decir hace dos mil años porque como explica el catecismo la economía de la salvación de Dios incluye un plan ¿verdad? que va desde el plan lo hace Dios desde que pecamos desde el pecado original es un plan para restaurarnos para salvarnos que incluye un primer periodo de cuatro mil años en el cual Dios crea o forma un pueblo ¿no? sobre el cual hace su alianza y hace las promesas ¿no? inicialmente con Abraham y las cuales después este ratifica ¿no? con la alianza mosaica y después de ese primer periodo de cuatro mil años viene bíblicamente lo que se conoce como en la plenitud de los tiempos o los últimos tiempos es decir los últimos tiempos comienzan hace dos mil años con la primera avenida ¿a qué nos referimos con el final de los últimos tiempos? es dos mil años más tarde es decir después de que la iglesia ha tenido dos mil años para evangelizar el mundo viene el final de los últimos tiempos que terminan exactamente con la parucía con la segunda avenida el Señor ahí se instaura lo que se llama el reino de Cristo en la tierra por mil años es el milenio que está anunciado en Apocalipsis capítulo 20 y al terminar el reino de Cristo en la tierra por mil años viene lo que se conoce como el fin del mundo que no es el fin del planeta tierra el juicio universal y él le entrega el reino a su padre lo que acabo de decir es importantísimo primera de Corintios 15 del 51 al 55 si no recuerdo mal hay un pasaje fundamental en primera de Corintios 15 donde se explica esto de una claridad de una claridad total y es que al terminar el reino de Cristo él le entrega el reino a su padre una vez que todos los enemigos han sido puestos a sus pies y que el último enemigo a ponerse a sus pies es la muerte quiere decir que durante el milenio durante el reino de Cristo en la tierra todavía existe la muerte y porque estamos seguros con certeza absoluta bíblica de que se puede morir en el milenio porque está en Isaías 65 que dice que morir joven será morir antes de los 100 años y que el que muera antes de los 100 años se le considerará maldito entonces en el milenio todavía existe la muerte aunque tal vez será no tan frecuente como ahora o no tan masiva por así decir al terminar el milenio al terminar el milenio para terminar la idea todos los enemigos de Cristo ya terminan siendo puestos a sus pies dice 1 Corintios 15 que el último enemigo a ser puesto a sus pies es la muerte y en ese momento él le entrega el reino a su padre pero sin salir del planeta tierra es decir recordemos que el salmo 37 dice los justos heredarán la tierra y habitarán en ella por siempre lo dice también en Ezequiel capítulo 36 que los justos heredan la tierra y la poseerán por siempre y eso aparece en otros lugares de la Biblia también el salmo 103 dice que Dios creó la tierra inconmovible para siempre jamás entonces quiere decir que el fin del mundo que ocurre al finalizar del milenio no es que la tierra explota o desaparece o se desmoleculariza no es el momento en el cual el mundo es transformado es una transformación desaparece el mundo viejo o el mundo como lo conocemos y llega a un mundo nuevo el fin del mundo no es que la tierra desaparece o explota porque la tierra es eterna y varias citas bíblicas dicen los justos heredan la tierra y la poseerán por siempre es más les digo algo importante cuando le hace Dios a Abraham su promesa le dice mira todo lo que ves en todas las direcciones todo lo que ves te lo daré a ti y a tu descendencia dice Hechos 7.5 Hechos 7.5 capítulo 7 versículo 5 que Abraham no recibió ni la medida de un pie cuadrado de lo que Dios le prometió que podemos concluir que Dios le falló a Abraham que le mintió que se equivocó no eso lo explica muy bien San Ireneo de León en su libro contra las herejías lo que significa es que la promesa que se hizo a Abraham está pendiente de cumplimiento es más si ustedes repasan Hebreos capítulo 11 van a ver que en los primeros 38 versículos se alaba la fe de numerosos patriarcas creo que son unos 20 que se nombran y termina en el versículo 39 Hebreos 11.39 diciendo y todos ellos aunque alabados por su fe no recibieron el objeto de sus promesas que significa que Dios le falló a Isaac a Jacob me explico a Josué a todos le falló no no les falló a Gedeón no lo que significa lo explica San Ireneo de León es que las promesas veterotestamentarias están pendientes de su cumplimiento y el cumplimiento se da en el reino en el reino de Dios en la tierra por mil años por mil años si aquí hay incluso quería no sé si complementar lo que estás diciendo y en Apocalipsis 21 dice después vi un cielo nuevo y una tierra nueva pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya es decir pues reafirma lo que tú estás diciendo de esa tierra nueva pero entonces y de hecho Andrea cuando termina el milenio está en el Apocalipsis donde estás justo tú ahora dice y vi descendiendo del cielo la nueva Jerusalén la Jerusalén celeste y dice y Dios viene a hacer su morada con el hombre en la tierra ahí es cuando lo que dice en 1 Corintios 15 51-52 que Jesucristo le entregue el reino al Padre es decir después del reino de mil años de Cristo en la tierra desciende la Jerusalén celeste donde mora Dios Padre y Dios Padre viene a morar en la tierra con el hombre quiere decir que el cielo y la tierra se fusionan por eso es que si la pregunta es si la eternidad es en la tierra sí porque lo dice el Salmo 37 y Ezequiel 36 la eternidad es el cielo también porque una vez que desciende la Jerusalén celeste y dice que Dios viene a morar con el hombre quiere decir que el cielo y la tierra se fusionan qué maravilla es decir la eternidad es en la tierra y la eternidad es en el cielo es decir en resumen después del reino de Cristo en la tierra por mil años se fusiona el cielo y la tierra y la eternidad es en el cielo y en la tierra hechos uno qué maravilla eso lo pueden ver 1 Corintios 15 si no recuerdo mal versículo 51 al 55 pero también está explicado en algunos de los libros que he comentado en estos programas es decir que cuando decimos que la vida eterna va a empezar después de ese milenio sí porque durante el milenio existe todavía la muerte la gente va a vivir más de hecho ¿saben lo que dice Zahías? dice mi pueblo vivirá como árboles recordemos si analizamos los primeros capítulos del Génesis ¿cuánto tiempo vivió Adán? o Zed o Lamec o Matusalén vivían de 700 a 900 años eso significa vivir como árboles ¿saben lo que dice Zahías hablando del milenio del reino en la tierra? dice mi pueblo vivirá como árboles significa que vamos a volver a vivir muchos cientos de años como árboles pero sí existe la muerte porque como dije antes está muy claramente establecido en Isaías 65 entonces la eternidad no es todavía durante el milenio porque todavía existe la muerte y todavía el último enemigo no se ha puesto a los pies de Cristo que es la muerte al terminar el milenio que ya todos los enemigos de Cristo son depuestos a sus pies el último la muerte dice 1 Corintos 15 él le entrega el reino a su padre ese es el momento en el cual el apocalipsis dice que desciende del cielo la Jerusalén celeste y dice y Dios viene a ser su morada en el hombre que es el cielo por definición es donde mora Dios ¿verdad? el cielo por definición es la morada de Dios y ¿qué pasa? si dice el apocalipsis que Dios viene a ser su morada en la tierra que Dios viene a morar con el hombre el cielo en la tierra como dice el doctor Scott Hahn cuando describe la Eucaristía el cielo en la tierra es decir que tenemos un adelanto del cielo en la tierra en la Eucaristía tengo un otro mensaje de un oyente y me dice Rafael tú sabes que yo soy un gran estudioso de los temas bíblicos y me gusta razonar desde la perspectiva de la escritura ¿pudieras por favor preguntarle al señor Mauricio ¿cuáles son las profecías y dónde están en la Biblia en la que él se basa para decirnos todo esto? ya has nombrado algunos pero él lo pregunta ok entonces estamos hablando de las profecías que hablan del final de los últimos tiempos como decíamos antes la parucía está precedida por una durísima prueba que es la gran tribulación que de hecho está anunciada en el catecismo de la iglesia católica numerales 675 676 y 677 entonces ¿cuáles son las profecías más importantes que nos hablan de esa última prueba de esa última purificación que va a vivir la iglesia y la humanidad? pues la verdad es que la mayor parte de los profetas mayores y menores nos hablaron de esto que viene ahora ¿no? lo vemos por ejemplo en Ezequiel en Jeremías en Joel en Zacarías en Abdias en Isaías Habacú Sofonías y Amós inclusive en el libro de Job y en los Salmos hay muchas profecías relacionadas al final de los últimos tiempos que anteceden a la parucía ahora yo no me voy a poner a mencionarlas en detalle porque nos tomarían varias horas voy a destacar algunos que son como los más importantes primero los discursos escatológicos de Jesús que no los he mencionado y son fundamentales en este tema ¿dónde los vemos? en Mateo 24 en Marcos 13 y en Lucas lo podemos ver Lucas 17 del 20 al 36 Lucas 18 8 y Lucas 21 eso es lo que llamamos los discursos escatológicos de Jesús donde nos explica todo lo que antecede a la parucía incluida la misma parucía su segunda venida ahora hay dos libros proféticos que deje mencionar para el final porque son particularmente relevantes en este tema son el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis no significa que los otros profetas que mencioné antes no sean importantes tienen mucho detalle de lo que va a ocurrir quiero destacar Daniel y Apocalipsis porque son los que establecen plazos es decir como a nosotros nos gusta tanto conocer plazos tiempos cuánto va a durar la gran tribulación cuánto va a durar el gobierno del anticristo etcétera etcétera pues los dos libros proféticos que establecen plazos son Daniel y el Apocalipsis gracias a eso sabemos que la tribulación que es la semana 70 de Daniel o el sertenio del anticristo dura siete tiempos es decir siete años bíblicos o proféticos que son de 360 días cada uno estamos hablando de 2.520 días pero además sabemos tanto por el Apocalipsis como por Daniel que esos siete tiempos están divididos en dos mitades de 3.5 tiempos cada una es decir de 1.280 días cada una a la primera mitad se le suele llamar tribulación o pacto porque el anticristo comienza haciendo un pacto con muchos y a la segunda mitad se le suele llamar hostilidad o gran tribulación esa segunda mitad de esos últimos 3.5 tiempos o 1260 días es donde el anticristo gobierna el mundo como el único dueño universal el único político el único militar dictador pleno de todo el planeta tierra de todos sus países y es la parte más dura y más difícil porque es donde se va a dar la gran persecución a la iglesia y donde van a haber muchísimos mártires a mí me gustaría por supuesto tener tiempo para hablar de las profecías del final de los últimos tiempos que están en Ezequiel Jeremías Joel Zacarías Abdias Isaías Abacup Sofonías Amos Job y Salmos pero no nos daría tiempo un programa de una hora para entrar en ese detalle sin embargo en mi página web www.yalleganuestraliberacion.com hay varios programas donde se puede ver mucho más en detalle de todo esto hice un programa por ejemplo específicamente titulado la gran tribulación donde se puede ver con mucho más detalle todas estas profecías pues todo esto que va a pasar antes de la parucía que lo estamos digamos viviendo y viviendo en estos días últimos días del año 2020 pues nos hemos visto enfrentados a cosas inesperadas y a cosas muy fuertes que nos han sorprendido a todos estos grandes incendios ya llevamos incluso años viviendo cosas sobrenaturales impactantes como del tsunami los tsunamis erupciones volcánicas debajo del mar bueno cosas difíciles y que han afectado a toda la humanidad digamos que muchos católicos y muchas personas con ojos hacia Dios pues han intensificado su oración y la virgencita es una una pieza clave digámoslo así dentro de todo este proceso como debemos más aferrarnos más a ella como la virgen juega un papel importante antes de esa segunda venida de Jesús bueno justamente ella es la profetisa perfecta de Dios la profetisa de los últimos tiempos pues es a través de ella que nos ha anunciado Dios que las cosas están próximas y como debemos prepararnos Jesús comenzó a mandar a María de manera bastante frecuente a partir de 1930 perdón de 1830 que es la aparición de la medalla milagrosa en París y a partir de ahí con bastante frecuencia después vino la salet y después han venido cantidad que de hecho con el paso del tiempo se han ido haciendo cada vez más frecuentes cada vez más próximas y más importantes y además de todo lo que se ha revelado en todas esas apariciones marianas también es fundamental el aporte que nos hizo María como mensajera de Dios como profetiza de Dios en el maravilloso azul en el maravilloso libro azul del padre Gobi ¿por qué lo digo? porque hay muchas cosas que no las comprendíamos bien hasta que María lo explicó en ese libro por ejemplo una cosa tan básica como decir que el reino que pedimos en el padre nuestro viene a la tierra o sea venga a nosotros tu reino viene y se establece en el mundo en el planeta tierra es una cosa tan básica pero que mucha gente no lo sabía hasta que no lo leímos en el libro azul del padre Gobi pero otra cosa más importante y más enfocada a tu pregunta hay capítulos del apocalipsis donde ni los grandes santos y doctores de la iglesia católica los lograron interpretar bien y en el libro azul del padre Gobi están explicados con una claridad diáfana total maternal por ejemplo por ejemplo el capítulo 12 y 13 del apocalipsis María los explicó en el libro azul del padre Gobi quién es esta bestia la roja la negra por qué tiene diez cabezas y siete cuernos qué representan las cabezas qué representan los cuernos quién es una quién es la otra quién es la bestia de dos cuernos que hace que todo el mundo adore a la primera o sea hay partes del apocalipsis donde ningún ningún biblista exceta doctor o santo de la iglesia había interpretado correctamente y gracias al libro azul del padre Gobi lo tenemos y también es fundamental porque como dice San Luis María Griñón de Montfort en el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María así como Dios dispuso su primera venida a través de su madre pues Dios dispuso que su segunda venida es también a través de su madre y por medio de su madre entonces para que Dios pueda venir al mundo María tiene que preparar el mundo para la segunda venida tiene que preparar el reino de Dios en los corazones primero recordemos que el triunfo del Inmaculado Corazón de María comienza en el corazón de sus hijos es donde ella triunfa y es en el corazón de sus hijos consagrados donde comienza a triunfar y donde comienza a manifestarse el reino glorioso y lo que prepara la segunda venida y como dice San Luis María Griñón de Montfort mientras más cerca está la venida del sol del eterno sol que Jesucristo más va a resplandecer María como la aurora que anuncia la llegada de ese sol Mauricio para muchos es inquietante este tema y sobre todo el tema de la tribulación porque nos has dicho que son dos tres punto cinco años la 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 tribulación y tres punto cinco la gran tribulación nos quedan nos quedan exactamente doce minutos háblanos un poco de esta y la diferenciación entre las dos y características porque a todos nos gusta saber detalles que has encontrado en tu estudio con respecto a la gran tribulación a la tribulación y por último háblanos qué hacer porque la gente y todos nos preguntamos qué debo hacer entonces la respuesta está primeramente en el libro de Daniel capítulo nueve que es donde explica que esa gran tribulación que es la semana setenta Daniel o la última semana de Daniel comienza el momento en que el anticristo hace un pacto con muchos una firma alianza eso da inicio a los siete años a los siete años bíblicos que son de trescientos sesenta días te tengo que interrumpir para por bienestar de nuestros oyentes quién es qué es el anticristo de acuerdo a los términos bíblicos ok eso está en apocalipsis trece ahí habla de dos anticristos un primer anticristo político que es la bestia que surge del mar y del mar significa del poder político o del mundo es el anticristo político o militar eso está en los versículos del uno al doce del apocalipsis trece y después a partir del versículo siguiente mismo apocalipsis trece a partir del versículo siguiente hasta el final o sea del once al dieciocho está el segundo anticristo que es la bestia que surge de la tierra y de la tierra significa del poder religioso esa bestia tiene dos cuernos maría explica en el libro sur del padre gobi que los cuernos son por la mitra obispal es decir que estamos hablando de un obispo de alto rango y que hace que todos los habitantes del planeta sirvan y adoren a la primera bestia que es el anticristo político o militar o sea que básicamente el segundo anticristo religioso le prepara el camino le allana el terreno al anticristo político viene a ser como que el falso profeta representa el papel que hacía San Juan Bautista se acuerdan que le allana el camino al señor y cuando se manifiesta dicen este es el el mesías cuando ve a cristo el falso profeta hace algo similar él le allana el camino prepara el terreno para en algún momento decir no el mesías no es jesucristo el mesías es este y señala al anticristo como si fuera el mesías entonces uno de los dos anticristos la mayor parte de la gente cree que es el anticristo político el militar yo no lo sé con certeza pero uno de los dos anticristos según Daniel capítulo 9 versículo 27 firma un pacto con muchos o una firme alianza eso da inicio a la semana 70 Daniel es decir a estos 7 años bíblicos en la mitad exactamente en la mitad según esa profecía Daniel 9 27 él viola el pacto ¿no? y hace cesar o sea viola la alianza y hace cesar el sacrificio y la oblación y la reemplaza por la abominación desoladora entonces lo más importante es que en la mitad exactamente en la mitad de ese septenio se da la abominación de la desolación y el cese del sacrificio perpetuo significa que la santa misa como la conocemos es totalmente prohibida o sea el anticristo sabe que mientras haya transustanciación en el mundo mientras haya presencia echarística de Cristo en el mundo él no puede gobernar el mundo no lo puede dominar plenamente entonces él tiene que mandar a cesar la misa para que no haya transustanciación o sea como sacar a Cristo del mundo para que pueda gobernar por tres años y medio ahora antes en la mitad de la gran tribulación pero antes un poquito antes de la supresión del sacrificio perpetuo y de la abominación desoladora se dan dos sucesos que son extraordinariamente importantes que son el aviso y el milagro bastante habló la Virgen María de eso en Garabandal pero están muy bien en la Biblia recordemos que nos dice el catecismo numerales 656667 que la profecía privada siempre la tenemos que leer a la luz de la revelación pública a la luz de las sagradas escrituras así que María no viene a traer noticia nueva ni ningún vidente María viene a aplicarnos la escritura pero María no añade nada a la Biblia eso lo dice muy claro el catecismo entonces el que quiera detalles sobre eso yo hice un programa en mi página que se llama la iluminación de las conciencias o el aviso ahí pueden encontrar como unas 14 o 16 citas bíblicas sobre el aviso después del aviso viene el gran milagro y después del gran milagro viene exactamente en la mitad la abominación de la desolación y la supresión del sacrificio perpetuo y dice Daniel Daniel capítulo 12 que a partir de ese momento que se da la abominación desoladora tenemos que contar tres periodos 1260 1290 1335 y termina diciendo pero estas son semanas no aquí estamos a los días dice Daniel capítulo 12 versículos 11 y 12 a partir del momento en que se da la abominación desoladora y la supresión del sacrificio perpetuo tenéis que contar 1260 1290 1335 y 1335 es decir nos da una especie de tres plazos a los que hay que estar pendiente y termina el último diciendo lo siguiente dichoso el que sepa esperar y aguante hasta los 1335 o sea que ese punto central ese punto que está en exactamente la mitad es un punto crucial porque a partir de ahí cuentan tres cuentas regresivas de 1260 1260 más 30 1260 más 75 o sea que son como los tres últimos hitos según la profecía de Daniel nombraste un término que es la iluminación de las conciencias ¿qué es eso? como quedan tan pocos minutos créeme que no da tiempo de contestarlo sugiero hagamos un programa especial para eso pero continuando con la respuesta a tu pregunta que no la contesté por completo en la primera mitad ocurren varias cosas que son importantes en la primera mitad ocurre el sisma se completa en la iglesia católica se termina de vivir una iglesia grande que sirve y sigue al falso profeta y una iglesia pequeñita remanente que está con el verdadero papa y que está con la verdad se completa el sisma se da el inicio de la guerra bien sea la tercera guerra mundial o la guerra de Gog y Magog que es la invasión ruso-árabe de Israel y Europa alguna guerra inicia en la primera mitad se da estos sucesos astronómicos que incluyen las llamaradas solares y sus consecuencias en la tierra en la electricidad en la electrónica y se da también me falta una la caída económica mundial esas cuatro cosas ocurren en la primera mitad y en la segunda mitad se dan primero el gobierno tiránico cruel del anticristo pero también hay cosas interesantes maravillosas que están en la biblia como por ejemplo la predicación de Enoch y Elías que son los dos testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11 y que gracias al anuncio de María en la salet en el mensaje de Melania en 1846 sabemos que tienen nombre ella los llamó Enoch y Elías así que son ellos así que hay ayuda también durante la segunda mitad que es el periodo más fuerte es decir que si bien Dios nos manda una gran prueba también nos da ayudas para afrontar toda esta situación tan dura tan dramática que va a ser el arcángel San Miguel tiene algún papel importante antes de esta parucía y después de la primera venida de la segunda venida perdóname así es de hecho en la batalla final que de hecho ya comenzó y termina el día de la parucía Dios dispone dos grandes capitanes el capitán de todas las huestes celestiales es decir en el mundo invisible en el mundo angélico en el mundo espiritual el capitán es San Miguel Arcángel él digamos dirige todo el mundo invisible pero que sea invisible no significa que no sea cierto que no sea real y que no sea poderoso y la segunda el segundo capitán es una mujer es una capitana es la mujer vestida de sol que es la que dirige la batalla en todo el mundo físico en todo el mundo visible María es la que Dios dispuso para capitanear la batalla final en la tierra entonces entre María y San Miguel Arcángel se va a llevar a cabo el cumplimiento de todas las profecías del final de los últimos tiempos que terminan con el triunfo del inmaculado corazón de María que corresponde también al triunfo del sagrado corazón de Jesús y al momento en el cual Dios ya le da la orden a San Miguel Arcángel para que él ate a Satanás en el infierno por mil años como lo dice Apocalipsis capítulo 20 y no quisiera terminar el programa sin en este minutito que me queda responder la última pregunta que me hicieron ustedes y que quedó abierta y es cómo debemos prepararnos qué debemos hacer en la gran tribulación hay muchos que se están preparando en la parte material yo no lo critico está muy bien prepararse materialmente y salvar la vida también está bien todos tenemos derecho a conservar la vida y a luchar a batallar por defender la vida es un derecho que tenemos tanto humano como bíblico como divino ahora yo siempre invito mucho a la gente a afrontar la gran tribulación con un rol activo en lugar de pasivo que llamo yo un rol activo en el rol pasivo uno es como espectador está basado en el miedo en el miedo a morir en el miedo a que me pase y uno está como en modo de aguantar solamente en el rol activo está basado en el amor en el amor a Dios y en el amor a los hombres y la actitud ante Dios es Señor Jesucristo durante la gran tribulación para qué me necesitas qué puedo hacer por ti como estoy basado en el amor mi preocupación es amar a Dios servir a Dios y salvar almas si mi amor a Dios es muy grande y sé que lo más valioso para Dios es la salvación eterna qué es lo mejor que yo puedo hacer con mi vida durante la gran tribulación convertir personas salvar armas arrebatárselas al falso profeta y al anticristo traerle a los pies de Cristo Señor con mi pequeño esfuerzo estas personas logré sacar de las garras del dragón rojo del anticristo del falso profeta noten que en este rol no está basado en el miedo sino en el amor para qué me necesita Jesús durante la gran tribulación qué puedo hacer por ti y además noten que cuando tú estás en el rol pasivo basado en el miedo de ti depende que comas y si se te acaba la comida te puedes morir de hambre en el rol activo si decides ser soldado de Cristo y de María dice eso en el evangelio el obrero merece su paga ¿verdad? eso dice el evangelio ¿qué significa? que si tú lo que te importa a ti es salvar almas y servir a Dios durante la gran tribulación la comida ahora pasa a ser tu última preocupación porque ya es Dios quien te alimenta en una batalla ¿el soldado está preocupado de comer? no el soldado está preocupado de mantener la vida y acabar con el enemigo le dan de comer al soldado para que batalle es exactamente igual en la batalla final si tú eres soldado de Cristo y estás dispuesto a todo por Cristo incluido dispuesto a dar la vida la alimentación es tu menor preocupación y la vida no puede ser tu preocupación si eres soldado de Cristo es decir tienes que estar dispuesto a morir por Cristo pero tú no vas a morir de manera fortuita en el rol pasivo sí tú puedes morir de mil cosas pero en el rol activo tú solo puedes morir si Dios lo dispone y cuando Dios lo disponga me explico tú puedes morir mártir si Dios lo quiere pero no vas a morir mártir de imprevisto ¿qué mártir ha muerto de imprevisto? ninguno el mártir muere testimoniando a Dios testificando a Dios dando la cara por Dios y por el evangelio ¿cuándo? no de imprevisto cuando Dios lo dispone porque San Pedro se despide con esa última carta perdón San Pablo diciendo he corrido la carrera he dado la lucha he dado la batalla porque él se despide porque sabe que le llegó su hora el mártir se despide mira hasta San Esteban le da tiempo de perdonar a los que lo están matando ¿no? o sea el mártir se despide sabe cuando le llega la hora pero nunca es fortuito nunca es de imprevisto nunca es una bala perdida o un meteorito que te cae del cielo no en cambio si tú estás en el rol pasivo basado en el miedo vaya usted a saber el día que muere y de que muere claro y Mauricio te agradecemos y te esperamos para el próximo programa para que nos hables de la segunda misión Mauricio mil gracias súper interesante todo esto que Dios te siga acompañando en esta misión y nos vemos en el próximo programa gracias Radio María y Dida G Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia un programa para conocer amar y defender el cuerpo místico de Cristo la Iglesia Católica conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez Señor a quien iremos si tú eres nuestro amor si tú eres nuestro amor en la Iglesia Católica y Rafael Núñez